Sí, digo, complicidad en la marca, pero muy bien lo de Maxi Mesa en esa acción. No puede dejar la pelota lo suficiente Erick Aguirre, así que Yosimar Yotun la toma de toda cuenta con mucha gente dentro del área. Santi Jiménez, peinándola para mandarla al otro costado. Hay un penal, hay un empujón dentro del área. Aquí está Yotun, el disparo de Yotun, adentro, gol de Cruz Azul. ¡Gol! AT&T, el gol que cambia el juego.